Hola Forfanáticos, estamos con otra previa del torneo de transición 2014, el encuentro entre Godoy Cruz contra Belgrano, partido que se va a estar disputando a las 8 y cuarto de la noche en el Malvinas Argentinas de Mendoza con arbitraje de Germán Delfino, se realizará la TV Pública y Deporte B, se encontrarán el Tomba y el Pirata, el conjunto local lleva 2 sin ganar en el certamen, perdió 3 a 2 con Boca y empató 2 a 2 con Neuls, en Mendoza está invicto frente a Belgrano, jugó 4, empató 3 y 2 consecutivos, ganó 1, 2 empates consecutivos en clausura 2012, 2 a 1 con goles de Álvaro Navarro y Tito Ramírez, Claudio Chiqui Pérez había descontado para el conjunto visitante, mientras que el equipo del ruso Zeninki, 13 fechas sin triunfo fuera del Kempes, empató 5 y perdió 8, su última victoria en esta condición fue en marzo, 2 a 1 contra Atlético Rafaela, los dos partidos que le ganó al Tomba fueron en Córdoba en el 2007 3 a 2 y en el inicial 2012 con un gol de Chiqui Pérez que debe ser al equipo que más goles le hizo, y Gode Cruz iría el equipo de Carlos Mayor con estos 11, Moyano, Ceballos Olivares, García Guerreño, Cosaro, Zuki, el uruguayo Rodríguez de muy buen campeonato, José Luis Fernández, Aquino, que está peleado con Rubén Tito Ramírez y Chayme Ayovic. Mientras que en el equipo visitante, el de ruso Zeninki iría con Olave, Pier Barrios, Sarabia, Lema, Álvarez, Rigoni, Farrete, T. González, Chorche, Velázquez, Lucas El Arrayán y Julio Furt. Recuerden que después vamos a estar con los comentarios y análisis de los partidos, y abajo te voy a dejar el link en la parte de la descripción para que entres a ver los datos del encuentro. Abrazo de gol, chau.